¡Sagrado corazón! ¡Eh, eh, 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 mi gente Sé que en tu vida hay dolor, que la cosa va de mal en peor Lo que te hace mejor es luchar con la fuerza del amor Sé que en tu vida hay dolor, que la cosa va de mal en peor Lo que te hace mejor es luchar con la fuerza del amor ¿Cuándo se irán? ¡Bam! ¿Cuándo acabará el bam-bam? Que se vaya el bam, que se acabe el bam-bam ¡Más fuerte! ¿Cuándo se irán? ¡Bam! ¿Cuándo acabará el bam-bam? Que se vaya el bam, que se acabe el bam-bam Tiene que acabar, va a acabar Todos los domingos soy el pibe de mi barrio Dos ladrillos, mi campín, mi barra al vecindario ¡Más fuerte! Todos los domingos soy el pibe de mi barrio Dos ladrillos, mi campín, mi barra al vecindario Todos los domingos soy el pibe de mi barrio Dos ladrillos, mi campín, mi barra al vecindario Eres solecito de mañana Se colocó mi ventana Calentó toda mi alma Y alumbró mi corazón Eres solecito de mañana Se colocó por mi ventana Calentó toda mi alma Y alumbró mi corazón Gol de mi, Gol de mi, Gol de mi, Gol de mi corazón Gol de mi, gol de mi, gol de mi corazón en el cielo Gol de mi, gol de mi, gol de mi, gol de mi corazón Gol de mi, gol de mi, gol de mi, gol de mi corazón Te la pasas de fiesta en fiesta, no te vas a salir con esta Todo el mundo anda comentando que con todo estás acabando Te la pasas de fiesta en fiesta, no te vas a salir con esta Todo el mundo anda comentando que con todo estás acabando Este país es mío Este país es suyo y mío Mi continente es mío El continente es suyo y mío Este planeta es mío Y el universo no es de todo Este país es mío, este país es suyo y mío, el continente es mío, el continente es suyo y mío, este planeta es mío, el universo no es de Dios. Este país es mío, este país es suyo y mío, el continente es mío, el continente es suyo y mío, este planeta es suyo y mío, el universo no es de Dios. Somos el sol, el viento, el mar, somos la tierra que hoy se levanta, somos el sol, el viento, el mar, somos mi gente que hoy se levanta. Somos el sol, el viento, el mar, somos la tierra que hoy se levanta, somos el sol, el viento, el mar, somos mi gente que hoy se levanta. ¡Sagrado corazón! ¡No dejes de bombear porque me muero! ¡Hay que activar el corazón del mundo entero! ¡Corazón! ¡No dejes de bombear porque me muero! ¡Hay que activar el corazón del mundo entero! ¡Mi gente!